Esta canción que canto amigo es una madre de dolor Por ese bebé llorando amigo, discúlame por favor La canción que canto amigo es una madre de dolor La canción que canto amigo es una madre de dolor A mi madre que canto amigo es una madre de dolor La canción que canto amigo es una madre de dolor Que который canto Michael Es que la quiero tanto y tanto Es un beso con el rey Ya lo tengo que olvidar también Hablando a la regla de mi ser Es el amor que queda en ti Que no quede nada Que no quede huellas Que no quede huellas Que no quede huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor A mí me recuerdas Que no quede huellas Que no quede huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor A mí me recuerdas Que no quede huellas 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 Porque estoy seguro que tú, mi amor, a mí me recuerdas Que no te deshuella, que no, que no, que no te deshuella Porque estoy seguro que tú, mi amor, a mí me recuerdas Que no te deshuella de ti, y de lo que son que te di Para convencerte que yo me doy de ti ¡Bravo! 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 ¡Bendidio de Dios! Maíz de sol y alegría, tierra del maquín con brujos Y las canarias que llaman, maíz de la tierra y el calaíso Mi lujone tío, 나 tu, mi amor, a mí me recuerdas Siap! ¡Las canarias, islas canarias, islas canarias, islas canarias Para, hijo,ια monja, no sucusechan Bien, los noches ori, tu mujer Es la flor de la flora Que la bendición se dio Es la flor de la flora 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 Es la flor de la flora